No es que estemos contra los bailes, para nada. Nuestros compañeros han sido nuestros jurnales y nuestros sostenes. Y además, yo veo cómo admiran el trabajo y la belleza de estas mujeres. Ver mujeres que no tienen edad, porque realmente la danza nos quita la edad. Porque aquella que baila pierde la noción de los años que pasan, porque cada vez que subo a un escenario, renace. Y así me siento yo. Y yo ya pasé la uventa y estoy llegando ya al otro lado. A la mitad, digamos, me falta poco, me falta un año. Y entonces, realmente no tenía espacio para bailar en los festivales de la gente joven, que está como de alguna manera de forma profesional. Entonces, esta idea nace de una necesidad personal. Nace de la necesidad que tiene cada una de estas mujeres de un escenario. Porque además de ser 25 mujeres para cada hombre en todos los de la academia, porque nos falta muchachos, bienvenido a todos los muchachos que se quieren montar. Estamos solas para bailar y queremos bailar y queremos seguir renaciendo cada vez que bailamos. Y este espacio, además de permitirnos renacer cada vez que bailamos, nos permite hermanarnos. Y este cuarto encuentro fue algo muy fuerte, desde la fe. Porque en el primero casi no nos conocíamos. Y algunos, pero esta niña también. Había un grado de expectativa muy, pero muy grande. En el segundo algunos nos conocíamos y otros no. Estábamos aprendiendo a caminar. En el tercero hubo una, ¿cómo puedo decir? Un lanzamiento, un arroje de valentía de mujeres que quedaron como huérfanas y decidieron hacer el festival porque no nos podíamos perder ese reencuentro. Y ni hablar este momento, lo que es para nosotras en el cuarto año, volviendo al lugar donde empezamos. con el agregado de los países que están acá con nosotros, que son Venezuela y Paraguay, que son nuestros invitados especiales sumados a los países originales. ¿Cómo hacer? Yo lo que más quería contarles es cómo hacer esto. Es carísimo hacer esto. Y cómo hacer para lograr lo que soñamos. Porque uno puede hacer algo muy bonito, algo grande, algo muy grande. Y cuando el otro día lo dijimos y lo volvimos a decir, y lo volví a decir ayer, y lo volví a decir ayer. Lo más hermoso que me pasó en la vida es poder decir hoy que tenemos el festival que soñamos. Tal cual lo soñamos. Todos los detalles que una mujer puede pensar, se pensaron. Hace un año que estamos trabajando en este festival. Hace un año que lo venimos pensando, que lo venimos elaborando, que venimos poniendo una cotita de plata para empezar a juntar un pozo para llegar a algo. Hace un año que empezamos a hacer las gestiones. Dan fe los que están acá, que hace un año que los estamos visitando. Porque empezamos a golpear puertas y a decir, pero eso es octubre de este año o del año que viene. Pero acá las que tienen, no sé si en tanto antes. Pero es para que no se olviden, vamos a volver con tu amén. Sí, así me conocen, bastante tenaste. Y entonces, la idea fue esa. Pensarlo con tiempo y que nada fuera improvisado. Y nada fue improvisado.